vamos a nuestro tercer bloque esta vez para hablar de tendencias de banca y fintech esta vez tenemos a andrés felipe suárez client solution manager de meta quien nos va a hablar sobre imagina lo que podría ser posible en el futuro con el metaverso andrés bienvenido y la idea de los próximos 25 minutos media hora es comentarles cuál es la visión de meta de cara al comercio y este concepto del descubrimiento estamos viendo que estos dos conceptos se están encontrando y están creando una tendencia bastante importante y vamos a ver cómo esto se aterriza a lo que es el fintech sobre todo y la banca sin más preámbulo entonces iniciemos creo que es claro para todos que estamos especialmente en los últimos dos o tres años en una en una época de muchísima transformación de muchísima transición hemos visto como hay cambios fundamentales en cómo trabajamos pasamos de hace unos dos o tres años de cada uno de nosotros estar en un modelo de trabajo con presencia física en oficinas casi el cien por ciento del tiempo esto migró entonces o se transformó a un modelo híbrido que muchos de nosotros tenemos en este momento y posiblemente esto vaya a un modelo remoto de alguna manera que se pueda que se pueda quedar permanente sobre el tiempo también como compramos pues pasamos de los shoppers y los compradores que están acostumbrados a visitar tiendas a visitar supermercados a shoppers que combinan esa ese comportamiento con compras a través de e-commerce a través de aplicaciones móviles o inclusive compras por mensajería por redes sociales realizar compras online pero recogerlas en la tienda y también una una unos impactos grandes en cómo nos estamos conectando con las personas con nuestras familias nuestras parejas por medio de aplicaciones servicios de de videollamadas que nos permiten de alguna manera tener una ventana muy amplia de formas de conectarnos y finalmente cómo nos expresamos la tecnología empieza a brindarle a las personas la oportunidad de ser mucho más auténticos y de tener digamos esas 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 expresiones y estos esas ese ese modo de expresarse mucho más contundente y mucho más fuerte y llamativo es una transformación que creo que todos tenemos claros que está sucediendo cuando cuando suceden este tipo de transformaciones en paralelo empiezan a surgir en tecnologías que acompañan estas transformaciones y de las cuales las compañías y las empresas y las marcas se apoyan en esas tecnologías para poderse seguir conectando con sus clientes y con sus consumidores aquí estamos hablando de la realidad aumentada la realidad virtual el concepto del web 3 el cloud automatización esto que vemos aquí por ejemplo es un trabajo que realizó meta con una cadena de muebles y enceres en eeuu el cual está utilizando la realidad aumentada para poder ayudarle a los clientes y a los posibles compradores revisar cómo se vería ese mueble o esa silla que quieren comprar en el ambiente de su hogar o de su sala o de su comedor entonces son formas como las compañías y las marcas empiezan a utilizar esa tecnología para adaptarse a esa transformación que estamos viendo actualmente y poderse seguir conectando con sus con sus clientes ahora es importante tener en cuenta que a pesar que muchas cosas cambian la necesidad humana de comprar esa sí se mantiene constante a través del tiempo aquí lo que vamos a ver son algunos ejemplos de cómo algunos algunos negocios o algunos comerciantes históricamente trataron de satisfacer necesidades o esa necesidad de compra de los de nosotros como seres humanos y luego vamos a hacer un paralelo de eso cómo se hace hoy en día pero teniendo en cuenta que esa necesidad de compra es la que se mantiene a través del tiempo miremos entonces de izquierda a derecha las imágenes que están en la aquí en la en la presentación lo que vemos a la izquierda es algo que sucedió en los años 80 en eeuu con el boom de los infomercials estos eran esos esos espacios comerciales en la televisión de 30 minutos o más en donde se ofrecían productos y qué es lo que se que es lo que se trataba de de capitalizar en ese momento el concepto del entretenimiento al americano o a la persona o a los consumidores de eeuu que eran dos cosas que les gustaban mucho una era salir de compras otra era ver televisión estos infomercials lo que hicieron fue combinar eso y ofrecer una forma de entretenimiento para las personas que les permitiera entonces ver estos estos comerciales largos coger el teléfono hacer una llamada y luego en un par de días recibir un producto en su casa pues aquí se está satisfaciendo esa necesidad de compra pero con entretenimiento la imagen siguiente es el almacén de new exchange en londres de los años 1600 este se considera que fue el primer la primera tienda por departamentos de la historia prácticamente y aquí lo que se trabaja era un tema de comunidad amarrado a las compras al ser esta tienda de departamentos los londinenses lo que hacían era acudir a esta tienda eso les da una oportunidad de crear comunidad por medio de socializar con las personas que se encontraban allá con amigos y conocidos y al mismo tiempo realizar sus compras las compras que se necesitaban en la imagen que sigue históricamente lo que podemos ver es que las los vendedores o los comerciantes han tenido una una al siempre intentado de tener tiendas o almacenes o vitrinas o producciones en la imagen que se utilizaban en la imagen que se utilizaban en la imagen que se utilizaban generando inspiración generando imaginación y así fomentar el tema de sus de sus ventas posteriormente el tema de anticipación y ocasión como los vendedores y los retailers y los demás comerciantes utilizaban esos esos esas temporalidades del año que estaban relacionadas con altos niveles de compra o promoción siendo la promoción prácticamente la táctica de venta más más antigua que existe y utilizaban estas estas temporalidades por ejemplo el cyber en en perú pero esto viene sucediendo desde hace muchos años y finalmente el tema de la accesibilidad de la conveniencia como entonces los los comerciantes se empezaban a trabajar las facilidades de pago la posibilidad de pagar con otros medios de pago diferentes a la al dinero cierto que sucede que esas esas necesidades de las personas se van a mantener pero la tecnología le permite a las marcas y a las empresas satisfacerlas de una manera diferente tomemos el primer ejemplo de los infomerciales de los años 80 en donde lo que se buscaba era un tema de entretenimiento mientras se hacían compras hoy en día el equivalente a eso sería una una sesión de compras en vivo puede ser una un instagram live por ejemplo en donde una marca utiliza a un personaje una celebridad un influenciador un creador de contenido y en esa y en esa sesión de live está digamos que este personaje puede empezar a etiquetar productos en su en su stream al mismo tiempo la audiencia puede hacer clic ahí en esos en esos pantalones agregarlos a un carrito de compras y realizar una compra esta es la manera entonces como se maneja el tema de entretenimiento que se manejó en los años 80 con infomercials ahora se puede hacer con sesiones de instagram live por ejemplo instagram shopping el tema de la comunidad que veíamos en el en el en la tienda de departamentos donde íbamos a socializar hoy en día lo que hacen las marcas es ofrecer opciones de servicio al cliente a los a los consumidores por medio de mensajería por ejemplo la mensajería ya está probada que es el canal de comunicación preferido de los consumidores ya sabemos que los consumidores prefieren chatear versus hacer una llamada y eso es lo que hacen las marcas hoy en día a ofrecer esos canales prueba leer pruebas de realidad aumentada hoy en día es posible acceder a un filtro de realidad aumentada probarme unas gafas de las cuales yo estoy interesado en comprar ver si esas gafas hacen hacen buen macho hacen buen fit con mi pues con mi cara y con mis y con mis características y decidir si compro esas gafas o no el tema de la ocasión y la anticipación lo que hablábamos de las estanterías con los descuentos en años anteriores hoy en día estamos hablando de lanzamientos de productos globales en donde las barreras ya empiezan a desaparecer y creo que el ejemplo más claro viene siendo el black friday esa 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 temporada de compras tan importante que existe en noviembre en eeuu y que típicamente fue una 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 temporalidad exclusiva de este país ya vemos muchos países de nuestra región en latinoamérica adoptando todos los noviembres black fridays con productos personalizados para el mercado local y finalmente los negocios antes hablábamos de facilidades de pago pago con tarjeta hoy en día los negocios ya son sin fronteras las personas pueden realizar compras a través de un e-commerce de una aplicación de un celular o inclusive por medio de mensajería en whatsapp entonces las necesidades se mantienen pero la tecnología le permite a las marcas ir satisfaciéndolas de diferentes maneras que sucede entonces con esta o con estas con estas esta necesidad que tienen las personas de comprar eso como como lo decíamos no cambia y esas y esas nuevas tecnologías que utilizan hoy en día las empresas y las marcas lo que está creando esto es una una realidad que nosotros llamamos híbrida en donde esas experiencias digitales que suceden en línea empiezan a combinarse sin interrupción con las experiencias físicas de una manera intercambiable y esa y esa línea que divide las experiencias digitales online con las dije con las experiencias físicas y en persona esa división empieza a borrarse debido a que las experiencias empiezan a intercambiarse de una forma muy fluida y esto entonces tiene un impacto bastante grande y bastante relevante en la manera como las personas compran hoy en día bienes y servicios pasan entonces de un shop pero de un comprador que sale de compras supongamos entonces es un comprador que visita el centro comercial el viernes en la tarde en búsqueda de los productos o del producto que sabe que necesita esta realidad híbrida lo que crea es un es un always on de las de los compradores que están todo el tiempo conectados en un modo de descubrimiento constante y allí entonces la responsabilidad se le se le se le de alguna manera se le da el peso al a los productos en encontrar a las personas generar awareness quien última que a final de cuentas se se convierte en nueva demanda para los productos entonces es un cambio bien 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 importante en términos de que antes los las personas eran las que buscan a los productos bajo este modelo de hoy son los productos los que tienen que encontrar a las personas capital capital capitalizando ese always son o ese siempre estar conectados en modo de descubrimiento si si traemos entonces este concepto y hacemos una comparación del ecommerce tradicional a este nuevo concepto de descubrimiento vemos una diferencia fundamental y es que a la izquierda mirando el modelo tradicional del ecommerce son las personas las que buscan y encuentran productos y son personas que ya saben lo que quieren y lo que necesitan van y lo buscan en una u otra plataforma lo encuentran y lo adquieren y lo compran aquí está el ejemplo entonces de la mujer que necesita un vestido ya tiene una plataforma en la cual lo puede ubicar lo busca lo encuentra y lo compra en este modelo de descubrimiento son los productos entonces los que tienen que empezar a encontrar a las personas para generar ese awareness y esa demanda y esa es la diferencia fundamental que estamos viendo en cómo se hace el comercio hoy en día sobre todo en el ámbito de las redes sociales se le pone el peso al producto de encontrar a las personas ese ese comercio en redes sociales es una oportunidad bastante grande con uno de los de nuestros partners accentur se han corrido diversos estudios y ya accentur está digamos cuantificando que la oportunidad del comercio de descubrimiento en redes sociales va a crecer más rápido que el comer del que el ecommerce tradicional y para el dos mil veinticinco ya se está estimando una oportunidad de 1.2 billones de dólares en todo este frente de comercio de descubrimiento en redes sociales ahora ese ese nuevo modelo de shopper en donde está conectado todo el tiempo en ese en ese espacio híbrido digital físico y que es un modo de conexión always on de descubrimiento ha llevado a las marcas a adoptar modelos de comunicación apalancado en diferentes en muchas de las superficies que ofrecen plataformas como meta para poder tener entonces mensajes con creatividades relevantes personalizadas atractivas esto que vemos acá son varios ejemplos de diferentes superficies y las cuales hoy en día una marca puede utilizar para llegar a su audiencia en plataformas de meta aquí vemos por ejemplo reels en instagram instagram stories vídeos in stream que son típicamente que le dan la posibilidad a una marca a contar o agua o a comunicar por medio de vídeos más largos con mensajes un poco más complejos vídeos en feed cortos vídeos verticales vídeos horizontales y esto ha esto ha tenido una una transformación muy fuerte en los últimos años para el caso de perú en la oportunidad o el o lo que está sucediendo es a una escala bastante grande si vemos el número de usuarios activos que hay hoy en día en la plataforma de facebook ya son 30 millones usuarios activos en perú 12 millones para el caso de instagram entonces todas estas realidades y todo este modo de descubrimiento en ese espacio híbrido físico digital combinado tiene una escala muy grande en el mercado de perú por ejemplo 30 millones facebook 12 millones instagram aquí entra el modelo de discovery commerce de meta en donde la compañía busca capitalizar ese nuevo modelo de descubrimiento y de conexión que tienen los shoppers en ese estado siempre conectados siempre en descubrimiento y esto que ven aquí este este esta esta ilustración resume ese modelo en donde todo empieza por medio de un estímulo publicitario en cualquiera de esas superficies que que veíamos anteriormente reels stories in stream feed facebook messenger cualquiera de ellas y la y el modelo entonces permite arrancar con ese estímulo publicitario personalizarlo para la audiencia óptima y correcta para mi bien para mi producto para mi servicio entregar ese ese estímulo publicitario en el espacio más relevante para cada consumidor utilizar herramientas de publicidad y conversión que permitan automatizar y mejorar los mejores resultados posibles y finalmente tener una agenda de medición o una estrategia de medición agnóstica que permita cuantificar verdaderamente el impacto que tuvo ese ese estímulo publicitario en la venta de mi producto vamos a verlo uno por uno con ejemplos aterrizados a banca y fintech empezamos con el motor de personalización recuerden esto se refiere a la posibilidad en este modelo de discovery commerce de llegar a las audiencias óptimas y correctas para mi producto aquí tenemos a wise aquí tenemos esta marca que es wise del reino unido los que no la conocen es una es un servicio que se ha enfocado en transferencias internacionales y en la parte de personalización lo que hicieron fue utilizar herramientas como el pixel de meta y la api de conversiones para crear audiencias muy relevantes para este producto dos tipos de audiencias específicamente la primera audiencias basadas en comportamientos específicamente viajeros frecuentes que podemos identificar por medio del pixel de meta y audiencias tipo remarketing que esta marca sabe que son altamente propensas a realizar una conversión y una transferencia posteriormente bajo este modelo trabajando con estas herramientas y llegando a estas audiencias wise logra más que triplicar la base de adquisición de nuevos usuarios detrás de esta campaña específicamente por acá tenemos otro ejemplo este es el banco de montreal este banco lo que hace es enfocarse muy fuertemente en vender cuentas de ahorro por el por un medio digital tienen dos tipos de cuentas de ahorro una cuenta de ahorro premium y una cuenta de ahorro básica por insights que tienen de sus consumidores y sus clientes saben que la cuenta premium mantiene unos saldos por medio mucho más altos que la cuenta básica entonces lo que quieren hacer es fomentar y llegar a usuarios que tengan más propensión a solicitar una cuenta premium sobre una cuenta básica esto lo hacen por medio de opciones avanzadas del pixel de meta que les permite llegar a audiencias de alto valor y mayor poder adquisitivo logran entonces fomentar una una mayor base de consumidores y de usuarios de alto valor lo que al final de cuentas se les repercute en cuatro 44 por ciento de incremento en la en el retorno de la inversión publicitaria dos ejemplos muy claros de cómo estas herramientas de personalización ayudan hoy en día a los negocios el siguiente componente son los espacios aquí entonces un poquito de historia los espacios de meta históricamente para la publicidad estaban limitados iniciaron en desktop no sé si se acuerdan hace 10 años la publicidad que se veía en en plataformas meta se limitaba a desktop y se limitaba a la columna de la derecha en donde nos llegaban anuncios allí esto ha ido evolucionando primero tuvimos un cambio radical a mobile hoy en día el 95 por ciento de la actividad dentro de plataforma se da en mobile y estoy evolucionando a diferentes plataformas como reels en instagram stories en instagram vídeos en feed vídeos en stream más largos y la idea es que este modelo permite que cada marca utilice estos diferentes espacios para llegar a las audiencias y entregar el mensaje correcto miremos este ejemplo este es hsbc en hong kong lo que hicieron fue tenían un objetivo de conectarse con una audiencia más joven para revitalizar su marca utilizaron anuncios en las plataformas de instagram reels e instagram stories y lograron un aumento significativo de 10 puntos en el ad recall o en la recordación publicitaria cuando compararon esta estrategia versus la estrategia habitual que hacían en otras en otras superficies publicitarias otro ejemplo por acá square en eeuu la compañía que vende métodos de pago para negocios pequeños utilizó esta este formato de comunicación en el feed de facebook que les permite tener vídeos en formato horizontal que ya desde meta tenemos comprobado que funcionan mucho mejor ya que generan un impacto mucho más fuerte a para los consumidores y esto les ayudó a reducir su costo de adquisición en un 35 por ciento en la audiencia que era relevante para ellos como marca herramientas de publicidad y conversión esto cada vez que hablamos de esto se basa en señales y en tecnología que nos permite automatizar procesos publicitarios para lograr maximizar los resultados a nivel de de conversión dos ejemplos interesantes este es body loan en india básicamente aquí esto es una app y está y lo que lo que se necesita desde desde un ámbito del consumidor es que la persona descargue esta aplicación y una vez tenga descargada esta aplicación solicite un préstamo de manera rápida que en montos relativamente bajos que hizo body loan en india utilizó una de las herramientas de campañas de app disponibles en meta que son los automated apps contiene esto machine learning muy poderoso que lo que permite es llegar a fomentar la descarga de esta aplicación dentro de las audiencias y fomentar que además de que las personas descarguen esta aplicación realicen una actividad sobre esta de adentro de la de la aplicación en este caso solicitar este crédito esta estrategia les les permitió un decrecimiento de 8 por ciento en el costo de descarga promedio para para sus para sus usuarios body loan en india y otro ejemplo interesante este es forward en tailandia una compañía de seguros ofrecen seguros de salud y lo que se dieron cuenta con su base de consumidores es que para sus para el target que ellos querían la opción de redirigir los usuarios luego de un estímulo publicitario a una conversación en facebook messenger es lo que más eficiencia les presentaba a la al utilizar esta funcionalidad ellos obtienen o más que quintuplican la solicitud de de cotizaciones para seguros y finalmente pues tienen una optimización bastante interesante en términos de lograr esos esos clientes potenciales y finalmente en el en el módulo de optimización y medición tenemos entonces desde meta existen diferentes metodologías tanto internas como externas para poder cuantificar la eficiencia y el impacto real que pueda tener un una campaña ya sea en las métricas de marca en las métricas de descarga de una aplicación en las métricas de conversión esto que es un ejemplo de copel en méxico la cadena de supermercados en este caso ellos ofrecen una tarjeta de crédito que corrieron digamos que todo el modelo de discovery commerce y por medio de la funcionalidad de marketing mix model que ofrecemos nosotros bajo el código abierto robin es decir contamos hoy en día con un código abierto el cual cualquier anunciante que trabaje con meta puede acceder a este a este código correr su propio marketing mix model y identificar de esta manera la eficiencia y el retorno de la inversión que tiene cada uno de sus canales de marketing aquí estamos hablando del digital la televisión el agro form la prensa el radio etcétera etcétera bajo esta bajo esta modalidad copel logró entonces optimizar su marketing mix con una herramienta que ofrece meta obviamente gratuita porque es un código abierto y es uno de los ejemplos de cómo pueden trabajar con nosotros para medir el impacto de esas campañas que se tienen a nivel de marketing aquí está de nuevo entonces el resumen del modelo de discovery commerce recuerden que esto se basa es en ese esa nueva esa nueva modalidad híbrida en donde están los shoppers y los compradores combinando experiencias digitales online y combinándolas con las físicas todo empieza entonces con un estímulo publicitario que se personaliza a la audiencia que se entrega en la en la superficie más relevante para cada uno de los usuarios siendo estas stories reels in stream feed etcétera que luego se apalanca de herramientas de automatización para la conversión que permiten maximizar los resultados y que luego al final logramos se logran medir de manera agnóstica por medio de diferentes herramientas que contienen el modelo como lo es el marketing mix model el conversion lift o el brand lift para terminar todo esto que acabamos de ver todas estas herramientas todas estas formas de comunicación que nos ofrecen hoy en día las las compañías que nos ofrecen estas tecnologías perdón para para uso de las compañías es lo que se va a traducir en la tecnología del mañana en otras palabras el metaverso y un y un y un y un abrebocas aquí muy rápido esa gran diferencia del metaverso o esa disrupción es que las personas y todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ver el internet no desde una pantalla ya sea en un en un en un computador en un laptop o en un celular sino que nos va a permitir adentrarnos y estar adentro del internet así como lo vemos en estos ejemplos y ser parte de eso de una forma mucho más inmersiva ese ese es el futuro que nosotros desde meta estamos viendo que han habido en los últimos 30 40 años muchos momentos importantes de disrupción con la llegada del teléfono que elimina la necesidad de escribir cartas la llegada del computador personal que permite la conexión a internet luego de eso el teléfono celular que permite esa conexión a internet pero de una manera inmediata inmediata y portátil lo que se viene entonces es evolución hacia el metaverso en donde ya no lo estamos viendo en pantallas sino que estamos adentro de todo esto en la mitad de lo que está sucediendo eso es lo que tenía para compartir con todos ustedes muchísimas gracias de nuevo por la por la invitación muy contento de estar acá si cualquiera de ustedes me quiere contactar ahí están mis datos de contacto o mi perfil de linkedin así que muchas gracias por todo